La pintura de Autodidacta A partir de entonces he hecho varias exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia sobre todo, Portugal, Francia, etc. Además de las capitales más importantes que hay en España, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Navarra, etc. Muchas exposiciones he hecho a lo largo de mi vida ya. Y antes me dedicaba también al arte haciendo forja figurativa, que también tengo, pues, muchas de mis obras están también en Estados Unidos, en Francia y en otros países, incluyendo España, en Segovia, sobre todo, que es donde yo nací. ¿Y sigues realizando este tipo de forja? No, la forja ya, como soy muy mayor, ya no me es posible porque es muy duro, hay que trabajar el hierro candente con un martillo, con buriles, cortafríos. Es muy complicado, entonces ya eso lo dejo para los jóvenes que trabajen. Entonces, ¿usted quería seguir y optó por la cultura? Sí, bueno, yo, seguir el arte, ha habido alguien que me ha dicho el arte en toda su dimensión. Efectivamente, yo cuando era joven, pues yo cantaba zarzuela y ópera de tenor. Para que os hagáis una idea, pues, mi voz se parecía a la de Alfredo Krauss, no llegué a tanto, pobre de mí, pero sí gané varios concursos a nivel nacional y no tenía el nombre de Ingenio Igual, tenía otro nombre artístico, me llamaba Víctor Montesinos. Era mi nombre artístico. En Aranda ha habido alguien que en aquellos años me ha escuchado por la radio, entonces no había televisión. Empezaba la televisión. Entonces, bueno, pues el arte en toda su dimensión. Efectivamente, yo he hecho cosas que me han llamado mucho la atención, todo, la arquitectura, la escultura, todo este tipo de cosas, me encantan. Cuando veo esos edificios tan impresionantes, no los rascacielos, los rascacielos no me gustan, sino los edificios que me dicen algo. Los edificios bajos en los cuales albergan cosas interesantes. Los museos están hechos por arquitectos maravillosos. Y esta ha sido mi vida hasta ahora mismo, trabajando. Lo más importante para mí es trabajar. O sea, mucha gente pues van y te dicen, dicen, oye, ¿a tu edad por qué sigues? Y no sé qué. Bueno, pues sí, sigo porque creo que hasta que Dios me llame allá arriba o allá abajo, hay que seguir trabajando. ¿Ha tenido algún instructor, alguien a quien haya seguido los pasos? No. No, ya digo que soy autodidacta y desgraciadamente no me ha enseñado nadie. Lo he tenido que aprender yo solo. Digo desgraciadamente porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiese enseñado algo. Bueno, quizás los que me hayan enseñado algo han sido los niños, en ciertos comportamientos. Lo pongo en el catálogo de esta exposición a los que se la dedico, porque los niños para mí son lo más importante que hay en nuestras vidas. Entonces he aprendido cosas, pero de los niños. De los mayores, pues puedo aprender todo lo que se tenga que aprender en la vida, pero no me llaman la atención esas cosas que me puedan enseñar. Quiero la pureza de los niños cuando te ríen y dicen, mira, qué contento está este niño y demás. O cuando llora, qué triste, porque quizás tiene hambre. Todas estas cosas que están pasando en el mundo de ahora, las educaciones de los niños que son muy traviesos, contestan a los profesores, a los padres, estamos creando un mundo no muy bueno, según mi humilde criterio. Entonces he hecho esta exposición en homenaje a todos los niños, al niño que trabajaba, al niño trabajador, al niño que pasa hambre, al niño pedigüeño, a las niñas que se lo pasan bien, etc. A los pastorcillos. Toda esta exposición está hecha para el niño en sus diferentes cuestiones de la vida, que son muchas. ¿Es porque puede ser que hayamos perdido una vez que encaminamos a la vida, encaminamos en la sociedad? ¿Nos hemos olvidado de que somos niños? Probablemente, probablemente. Este tipo de... me parece muy bien eso que acabas de decir. El hombre tenía que seguir siendo niño muchos años. Desafortunadamente, los padres de ahora quieren que sus niños dejen de ser niños lo antes posible. ¡Qué error más grande! Los niños hay que dedicarles el tiempo preciso, igual que a los pájaros, los animales. Los pájaros no expulsan del nido a sus pajarillos antes que sepan volar. Y ahora queremos que los niños sepan de todo. Estamos cometiendo un error muy grave, bajo mi punto de vista. ¿Es fundamental que un niño se eduque con sus padres? Sí, sí, sí. Para mí lo más importante que hay es que el niño no pierda su hogar. El hogar donde ha nacido, el hogar donde están sus padres, que vaya al colegio y que ahí están los educadores que van a seguir esa educación de ese niño. Para mí es importantísimo que los niños no pierdan nunca el hogar donde han nacido con sus padres. Porque la gran desgracia viene cuando falta uno de los padres. Y dice, mira, se ha muerto el padre de ese niño. ¡Qué triste, ¿no? Después vienen esas separaciones tan estúpidas que hay. Y dices, no tenemos bastante cuando muere un cónyuge de esos, el marido, la mujer de ese niño. Sino que ahora cogemos, rompemos todos esos lazos y ¿qué hacemos con los niños? Es que eso es lo que yo quiero decir siempre en este tipo de cosas. Para mí no hay nada más bello, más hermoso que una niña cogiendo una flor. Es un conjunto maravilloso. ¿Por qué vamos a estropear eso? Este es mi tema. Usted, igual la pregunta es un poco indiscrita, pero ¿usted sigue, por ejemplo, los pasos tradicionales de haberse casado y seguir con la misma mujer? Sí, para mí lo más importante de mi vida es haberme casado con una señora que me trae a raya, pero que es maravillosa. Y va a ser 50 años que estoy casado con ella dentro de un par de años. Me parece que son dos años, si Dios quiere y vivimos vamos a hacer las bodas de oro. Para mí las tradiciones, las costumbres, no lo debemos de perder nunca. Por muy importantes que se crean los gobernantes que dicen, ah, somos no sé qué, los españoles estamos anquilosados. No, no. Nuestras raíces y nuestras costumbres es lo mejor que tenemos. Si eso lo perdemos, ¿qué nos queda? Para mí eso es lo más importante. Me gusta que la gente se case, que no se divorcie, que los niños tomen la primera comunión, que los niños regen, que los niños cojan con sus amiguitos y celebren un cumpleaños. Eso es lo más bello que hay. Si perdemos eso, ¿a dónde vamos? ¿Y qué hacemos para durar casi 50 años con una misma persona? Porque ahí hay algún truco. Quererse mucho y ayudarse mucho en la vida. No ser envidiosos. Yo creo que la mayor parte de los problemas en los matrimonios vienen por la envidia. La envidia del hombre o la mujer, el uno hacia el otro. El no te aguanto. ¿Por qué no? Te has casado con una persona que la quieres, ¿por qué no la vas a aguantar? Si los animales nos dan lecciones. Hay montones de animales que siguen con su pareja hasta que se mueren. Y nosotros igual. Lo que pasa es que las gentes, como son tan listas, es que es cuestión de listos. Y dicen, no, no, yo, no estoy yo contigo aquí. No, no, eres un pendón verbenero porque eres no sé qué. No, 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 no. Las cosas, todos tenemos problemas en los matrimonios, todos discutimos. Pero después todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y el que no lo sepa, haya él. ¿Podemos encontrar en la exposición actual parte de su familia? Sí, son mis nietos. La mayor parte son mis nietos. Pues, exceptuando los niños pobres, digamos que como tengo en esta exposición, pues tenemos niños en todos los momentos. Estos unos están pasando hambre, otros están trabajando y demás. Bueno, pues los niños pobrecitos, eso no he puesto a mis nietos porque tienen para poder comer. Pero los otros, lo dudo. Tenemos niños en los estercoleros, en el siglo este en el que vivimos. Y ahí tenemos un cuadro que es una copia de Murillo. En el siglo XVII ya pintaba a los pobres niños desarrapados, los pobres mendigos por la calle. En el siglo XVII. Han pasado tres siglos y esos niños los volvemos a ver en los estercoleros tratando de buscar comida para alimentarse. Bueno, pues el resto, volvemos a mi nietecita, a mi nietos alegremente, mi nieta tomando la primera comunión, siendo fieles a las tradiciones que hablábamos antes. ¿Hay gente que usted como profesor, desde CIDA, ha tenido esa facultad de poder enseñar sus habilidades y su don a gente? Sí, sí. Yo fundé una escuela con mi nombre y empecé con niños. Y luego después esos niños me decían a sus papás, oye, que estoy pintando. Y dice, pues, pues dile al señor Wal que si puedo ir yo. Y empecé a admitir personas adultas. Y he estado muchos años ya haciendo eso. Ya no lo hago porque ya, como decía antes, ya estoy jubilado. Muy jubilado. ¿Con quién ha tenido el honor de estar? Porque he visto en el catálogo que ha estado, ha tenido la oportunidad de estar con los reyes de España. Sí, sí he pintado a la reina, doña Sofía, precisamente en uno de los cuadros más importantes que tiene ella, en el sentido de que nadie la ha pintado montada en un caballo ecuestre. O sea, no tiene ningún retrato ecuestre más que ese que la he pintado yo. Pero luego he pintado a la princesa Leticia en el día que se casó, ¿eh? Viniendo de los lagos de Nol, de Asturias, ese agua fresca que hay en esos lagos, penetra en la estancia del príncipe que la está esperando en una consola donde la ha dejado una rosa roja. Y la rosa roja va a ser de amor, ¿no? Y es muy bonito el cuadro. Ese lo tiene también, los príncipes lo tienen en la casa. En el palacio de la zarzuela, que no tiene que ver nada con la casa del príncipe, que está en el mismo recinto, ¿no? Está allí la casa del príncipe. Y luego pues se pintaba a su santidad el papa, Juan Pablo II. Se pintaba al abad de Silos, se pintaba al santo de Silos. Pues he pintado varios personajes. Es una galería de personajes que, por ejemplo, si aquí ahora he hecho una galería de lo que es dedicado a los niños, en otra ocasión hice una galería dedicada a los grandes personajes. pinté una santa cena bastante interesante en la cual estaban los apóstoles del siglo XX, en la cual estaba, pues como digo, su majestad el rey, estaba Juan Pablo II, Juan XXIII, y había también políticos, ¿por qué no? José María Aznar, Adolfo Suárez y el cantante Alfredo Kraus, como decía antes, porque tenía mucha simpatía por él y al morirse el hombre, pues le pinté como apóstol. O sea, hay varias gentes que he pintado, varios personajes que yo he creído que eran apóstoles del siglo XX, porque han hecho cosas muy interesantes. Nos gusten o no, las han hecho. Que han dejado huella. Están ahí, han dejado huella. ¿Y qué técnica, bueno, técnica que utiliza, me imagino que utiliza óleo, pero utiliza fotografías para realizar sus retratos o lo tiene todo en la mente? No, 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 no. La mayor parte de las cosas las hago de memoria. ¿De memoria? De memoria, sí. Trabajo mucho de memoria. Otra cosa es que si tienes que hacer el retrato de alguien que no existe y te entregan una fotografía, pero esa fotografía nunca la hago como viene en la foto, sino que me empiezo a inventar cosas. Hago unos paisajes detrás o le pinto un bodegón delante. Me gusta hacer ese tipo de cuadros. ¿Y qué, cómo hace para mantener, porque claro, por ejemplo, igual un paisaje es más, pero la cara de alguien no falla? O sea, ¿sabes qué? Normalmente, cuando alguien me encarga un cuadro de una persona que ha desaparecido, un hijo que se ha matado con una moto, con un coche, desgraciadamente, y entonces procuro, sin saber por qué, pinté a un niño de 15 años de Fuentespina, que se mató con una moto. Y casualmente pinté el paisaje, yo no sabía que se había matado en ese punto, y pinté el paisaje porque me gustaba sacar el pueblo. Y casualmente le pinté en el sitio donde se había matado. Pero entonces me gusta estudiar a esos personajes qué es lo que han sido, qué han hecho. Y entonces monto ese cuadro para que las personas que lo vayan a tener digan, mira, está aquí con la casita esta, con el perro tal, entonces es lo que procuro hacer siempre. Con detalles, ¿no? Sí. Significantes. Entonces, ¿usted cree que con el arte se hace uno o se nace? Pues yo creo que se nace. Luego sí que es interesante diversos estudios para mejorar, pero yo creo que el artista tiene que nacer, si no es casi imposible que tengas luego esas ganas de trabajar, porque el arte es trabajo, trabaja el actor de teatro, trabaja el actor de cine, el escultor, trabaja como un negro todo el día, el pintor metido entre cuatro paredes para hacer sus cuadros donde nadie le ve, y después salimos a las exposiciones, pero antes has tenido un trabajo enorme. Es que has nacido para ello, porque si no, tal y como están los tiempos, la gente dice, ¿trabajas yo? Ni hablar. Pues sí, yo trabajo porque realmente me gusta este trabajo. ¿Cómo considera su pintura o su estilo? Sí, una de las cosas más importantes que yo creo que puede tener un pintor, un artista que se dedica a la pintura, es que se sepa, cualquier persona que mire esos cuadros, diga, mira, esto es de Velázquez, esto es de Goya, esto es del Boal. Tener ese carácter en las pinturas, que te reconozcan, que sepan que todos los cuadros que haces han salido de ti. Que la gente diga, hombre, este cuadro ha pintado el Boal, o la escuela del Boal, porque hay muchos pintores que tienen mi escuela, gracias a Dios. Y entonces unos hacen otras cosas, pero siempre hay una escuela. Después de lo mío hay una escuela. Y esto es lo que, la identidad que tienes sobre los cuadros, es lo que tiene que prevalecer. Si no consigues eso, entonces sí que hay que dejarlo. Familiarmente hablando, ¿alguien ha seguido sus pasos? Sí. ¿Ha heredado su... Sí, todos mis hijos pintan, pintan muy bien, fenomenal. Mi hija mayor, pues es la que más se dedica a este tipo de cosas. Nosotros, pues no se dedican profesionalmente, porque están trabajando en lo suyo, son profesores, pero mi hija mayor sí que sigue los pasos de esto. ¿Hemos podido ver hace poco una exposición? Sí, sí. Ha habido hace poco tiempo una exposición en la Plaza Mayor, de dibujos, y bien, muy bonito. ¿Dónde tenemos preparado para este año 2011? Bueno, pues yo voy a hacer... Tengo bastantes proyectos. No sé si serán interesantes, importantes o qué, pero tengo bastantes proyectos. Uno de ellos puede ser hacer una colección del desnudo en el arte. Ojo, el desnudo sensual en el arte. No esos otros desnudos que hay por ahí, no, no. Yo prefiero que los desnudos tengan una categoría que la puedan ver los niños también. El desnudo en el arte. Y luego, pues como dije hace unos días aquí, cuando estaba el señor alcalde, el señor Briones, que ya llevo un tiempo pendiente de hacer una colección de los alcaldes de la democracia. Pero hay alcaldes que, no sé si tienen miedo de que les pintes... Se creen que vas a ir con el pincel a pintarle la nariz, ¿eh? Y entonces, bueno, pues está un poco en el aire. Pero sí me gustaría hacer una colección en Aranda de los alcaldes de la democracia. Que son siete, ocho, nueve, no sé cuántos son. A nivel virtual, ¿dónde podemos encontrar información? Tengo mi página, mi página web. Con simplemente pinchar y cine igual, pues ahí sale todo. Lo poquito que tengo. Lo poquito que tiene, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje nos dejaría para los Arandinas y, bueno, para todo el mundo que le esté viendo en esta entrevista? Bueno, para mí el mensaje diría que todos aquellos señores que quieran dedicarse al arte, que sean serios consigo mismos, que saquen todo lo que tienen de su interior y no empiecen a copiar a las gentes porque dicen que ganan dinero. Dicen, ahora mira, el Barcelona, no sé qué, ha hecho una cúpula de no sé qué y ya piensan que eso es tan sencillo. Entonces, el mensaje que yo les puedo dar, sobre todo a los jóvenes, que tengan paciencia, que estudien y que esto es un trabajo. O sea, que no piensen que a los dos días cuando pintan un cuadro ya son artistas. Esto requiere mucho tiempo, le paso a Velázquez, le paso a Goya, les ha pasado a los grandes pintores que han tenido muchísimos problemas hasta que luego ha llegado el mundo de los museos para ellos. Y ese es el mensaje que yo daría a la gente de Aranda, que es maravillosa, porque a mí me han acogido muy bien. O sea, a la gente de Aranda le quiero mucho, que sigan sus tradiciones, que no se pierdan los chateos en los bares, que es importante. Y sobre todo, que no se pierda la cultura arandina, que sigan entrando en las exposiciones que se hacen para ellos. Que no piense la gente que las exposiciones se hacen, no sé, por lucrarse uno de algo, ¿no? Yo no hago una exposición para lucrarme, la hago para que lo vea la gente. Y si a la gente le gusta, vienen aquí 80, 90, o los que sean, y me dicen, oye, que me gusta esto, pues me voy a casa tan tranquilo. Y esas son las cosas que tengo que decir. Un deseo que te gustaría, algo que tengas que... Bien, mi gran deseo sería que un día pudiera hacer un edificio. Yo he hecho un edificio en milagros, me lo he construido yo solo, pero ya es pequeño. Que algún día pudiera hacer un edificio donde pudiera albergar toda mi obra, ahora tengo todos los premios y todas las cosas allí muy bien recogidas y muy bien, pero se me queda muy pequeño. Una sala grandota, eso es lo que me gustaría. ¿Dónde podemos ver más obras suyas expuestas? Bueno, igual más en casas de particulares. Sí, pero en el pequeño museo que tengo, en Milagros, ahí se puede ver unas cuantas obras muy interesantes que tengo. Quizá las mejores, claro, porque son más grandes. Y como no tenía por qué traerlas aquí, ya que eran simplemente dedicadas a los niños, y he traído algunas a la otra sala. Nos imitará entonces un día ver su exposición de milagros en su museo. ¿Cómo no? Eso está hecho, eso está hecho. Muchísimas gracias, Eugenio. Pues hasta pronto, mucha suerte y que siga con esa vitalidad. Muchas gracias a ti, bonita. Gracias. 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 Cuántas cosas se agradezco por las cosas que me han dado. Los primeros son mis manos con las que puedo tocar. Lo segundo es el instinto que lo uso pa' aguantar. Los momentos tristes, duros que yo solo debo pasar. Oh, mamá. Oh, mamá. Óyeme, mamá. Y qué difícil explicar lo que es la fuerza maternal. Aunque lejos estás de estar, tú no te puedes y olvidar. Olvidar tampoco quiero los secretos que me has dado. Que se quedan reservados pa' toda la eternidad. Mamá. Oh, mamá. 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 Mamá web. 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 Yeah. Sentiré que todo fluye Si esto está cerca de mí Si esto está cerca de mí Y a tu corazón le digo Y a tu corazón le digo No te olvides nunca a mí No te olvides nunca a mí Oh, mamá Oh, 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 mamá Oyeme, mamá Oh, 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 oh Ay 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 No, no, no No, no, no No, 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 no En un lugar donde los sueños no vuelan Viven los niños que amaban su tierra No se preocupan dónde van No tienen dónde ir a parar Sus caminos son de cal Y no llegan a un lugar Arruinados por nacer y entre casas de papel Desperados por crecer Buscan agua para beber Y no encuentran nada allí Solo barro entre sus pies Y recogen lo que ven nada bueno ¿Qué será de estos niños que mueren Porque nadie les quiere ayudar? ¿Qué será de sus ojos sinceros Que demuestran su triste final? Porque todos miramos la tele Y nos entra un frío infernal ¿Qué será de sus nuevos juguetes? Otro año tendrán que esperar Somos niña 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 ¿Qué será de estos niños que mueren? ¿Por qué nadie les quiere ayudar? ¿Qué será de sus ojos sinceros? Que demuestran su triste final Porque todos miramos la tele Y nos entra un frío infernal Que será de sus nuevos juguetes Otro año tendrán que esperar Somos niña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.